Con todo respeto, señor Hinojosa, déjeme expresarle a nombre de gran parte de la población que en realidad nosotros aquí estamos en vano, prácticamente estamos en vano, porque nos damos cuenta evidentemente que usted no puede responder las preguntas de tipo penal que lamentablemente debería responder la presidenta, porque si bien es cierto es usted el vocero, una figura inédita, imaginamos que en Estados Unidos, por ejemplo, el vocero de la Casa Blanca, si tenemos a un Trump o un Biden con un hermano o un familiar directo involucrado en un supuesto caso de corrupción, sería el presidente y no el vocero de la Casa Blanca quien daría las explicaciones. Entonces nos parece sinceramente que usted está hablando de muchos temas o está tratando de apagar el fuego, pero es imposible que usted haga las respuestas de la presidenta. Pero más allá de esto, lo que sí quería comentarles, durante la próxima audiencia, seguramente en el porro judicial sobre prisión preventiva, sobre este caso de los huayquis, se van a escuchar muchos elementos de convicción, elementos que seguramente la fiscalía y las defensas, como jurídicamente tiene que darse, nos van a tener que argumentar y debatir. Cuando se escuche este escándalo sobre la investidura de Palacio, sobre el armando de la presidenta, ¿usted tal vez va a pensar en renunciar? ¿Cómo se siente, señor Hinojosa? Bueno, vivimos en un estado de derecho, todas las opiniones, comentarios son valiosos, es parte del ejercicio democrático, el comentario realizado por el periodista es válido. Sin embargo, informar a la opinión pública que desde Palacio de Gobierno estamos constituyéndonos en un canal de información. Así lo señalamos desde el primer día, es importante que la opinión pública tenga conocimiento de las acciones que se realizan desde la presidencia de la República y en esa labor la participación de ustedes como medios de comunicación es sumamente importante porque el objetivo final es llegar al ciudadano y lo estamos haciendo. Respecto a comparaciones con otros países, no pretendemos desde ningún punto de vista emular ni ser calco ni copia de otra realidad. Respondemos a una realidad específica que es nuestro país y nuestra ciudadanía. Cuando se implementó esta medida para transparentar, difundir, comunicar las acciones de Palacio de Gobierno, no se hizo pensando en copiar ni realizar un calco de otra realidad. Gracias.